Voy a comprobar si todo lo que se dice de YouTube Kids es cierto. Por alguna extraña razón, se ha vuelto popular el hecho de que YouTube Kids tiene videos incluso más turbios que el YouTube normal. Así que en este video vamos a comprobarlo. Voy a dejar que YouTube Kids reproduzca mil videos automáticamente y veremos si realmente YouTube Kids tiene videos turbios o todo eso es mentira. Así que comencemos. Ya estoy en YouTube Kids. Este es YouTube Kids. Yo no sabía que se veía tan diferente al YouTube original. Tengo entendido que la única forma para entrar a esta plataforma es mediante una cuenta de padre o tutor. Así que bueno, sí, técnicamente tuve que entrar con una cuenta. Pero bueno, técnicamente la versión Kids pues no tiene historial ni nada por detrás. Así que se podría decir que en efecto es una cuenta que jamás ha visto ni un solo video. Como podemos ver, YouTube Kids se divide en varias partes. Al parecer es programas, música, aprendizaje y explorar en general. Que yo creo que estos son como los videos en donde puede llegar a ver algo bastante turbio. A ver, dando una checada normal, no veo algo así tan turbio. Digo, hay cosas extrañas o muy infantiles. Pero nada del todo turbio. Así que bueno, para comenzar yo creo que lo ideal sería entrar al primer video. Que es este de aquí. Y cánticos, soccer time, fútbol, ole, ole, vamos, let's go. Es una canción al parecer. Bueno, si es una canción, no lo sé, ¿eh? O este video de Samuel, La Vuelta al Cole, episodio completo 14. Ok, vamos a ver este. Diario Samuel. Es como una serie, ¿no? Se llaman Sergio y Anuar. Sergio es muy tímido, habla flojito, pero es muy majo. Ok, pues se ve todo normal. Está en... Bueno, está como doblado a Español España. Es como un episodio... Dimitri, a veces habla con nosotros. Se ha vuelto a un... Sí, es como una animación hablando de La Vuelta al Cole. Nada, nada del otro mundo. Vamos a activar la reproducción automática. Y en teoría, si yo llego al final del video, me manda uno nuevo. Ok, perfecto. El siguiente video es Samuel, La Fiebre. Ok, seguimos con Samuel. Ok, nada mal, vamos al final. Samuel, El Claro de Luna. Ok. Ok, Samuel, El Pisito. Ok, hasta el momento únicamente Samuel muchas veces. Continuamos. Samuel, Las Vacaciones. Samuel, La Huelga. Oye, tiene demasiados episodios Samuel, ¿no? Las Vacaciones, este ya se repitió. Ya no tiene tantos al parecer. El Mar, este sí es nuevo. Continuamos. Samuel, El Festival. Samuel, El Mar, de nuevo. Ok, y si mis cuentas no fallan, que probablemente ya lo hicieron. En teoría, este es nuestro décimo video. Recuerden que siempre trato de tener un clicker al lado para ver en qué video voy. Pero a veces se me olvida por estar cambiando o por estar comentando. Como no quiero voltear hacia donde está el clicker. Pues se va la onda. Pero, según yo, este es nuestro décimo video. Seguimos con Samuel. Vamos a continuar. Ok, ok, ok. Literalmente parece que lo pedí. Pero salimos de Samuel. Genevieve Playhouse. Aprenda formas, colores y números para niños con un pastel de cumpleaños de juguete y tallo. Ok. Como podemos ver, aquí hay varios videos más. Este es el que veo que se ve un poquito extraño. Chris quiere tener una mascota y juega con un perro robot. O sea, no hay nada de malo. Pero está un poco extraño, honestamente. Ok, ¿este video de qué trata? Esa es la misma voz de Arnold, ¿no? Si no me equivoco. Ok. Comencemos con el rojo. Ok, básicamente es como... Este es un pastel de cumpleaños. Ahora que terminamos de decorar nuestro pastel, agregaremos unas deliciosas galletas. Ok, son juguetes, básicamente. Eh... Pues no veo nada turbio aquí. Aquí sí no veo nada turbio, honestamente. Aprendamos colores. Aprende los colores con un arco iris de crayones sorpresa. Ok. El juguete educativo para piños de Paul Patrol, casa nueva. Ok, ahora estamos en Genevieve's Playhouse. ¿Puedo ver cuántos...? Uy, no puedo ver cuántos suscriptores tienen. A ver, no me quiero salir porque vamos a perder la cuenta y nos va a salir como... O sea, vamos a perder como el algoritmo que estamos construyendo. Entonces, no quiero picarle al canal. Pero, ¿cuántos suscriptores se puede tener creando este tipo de contenido? Igual, por ejemplo, viendo de nuevo los videos de Acalado, el que se ve más extraño es este de aquí. Diana y Roma en español, los mejores retos para niños. A ver, creo que bastante normal hasta el momento, honestamente. Bueno, a ver, pasemos al siguiente. El juguete educativo para niños de Paul Patrol. Paul. Hermano dijo Paul Patrol. De Pau Patrol. Si no me equivoco, vamos por el video 20 o algo así. Cumpleaños de Sky. Ok, cambiamos. Nick Jr. en español. Pau Patrol. Patrulla de cachorros. Marshall el sonámbulo. Nick Jr. en español. A ver, tengo un problema con las series en sí. Porque estoy seguro que, por ejemplo, Nick Jr. nos va a poner copyright o algo así. Tengo bastante miedo de eso. Si llega a pasar algo así, verán cortes. Como quiera, trataré de evitar o si no, le mencionaré al editor que evite este tipo de videos. Porque sí, me da un poco de miedo el copyright, honestamente. Así que bueno, pasemos esto rápido. Ok, play time. Salimos. Salimos de nuevo de Paul Patrol. A jugar con coche de juguete y rider. Play time. Video para niños. Ok, pero son juguetes de Pau Patrol. No me la creo. Mocas, Little Monster Cars. Patrulla de cachorros en la piscina. Guardería infantil. Ok, esto es de nuevo juguetes de Pau Patrol. Oh, ok. Vlad y Nicky Show. Desafío de la casa de juegos de cuatro colores de Vlad y Nicky. ¡Vlad y Nicky! Ok, Vlad y Nicky no son... No hablan español. Tienen doblaje en español. O sea, ¿se podría decir que Vlad y Nicky son los Mr. Beast de YouTube Kids? ¡Wow! Esto está increíble. Como podemos ver, nos sigue recomendando el video del perro. Este definitivamente lo quiero ver. Y luego aparte hay Pau Patrol de Roblox. Rayo McQueen. Y aparte de eso, no veo nada extraño, honestamente. Bueno, una niña disfrazada de Merlina. Ok, todo se ve bastante normal. Estoy feliz por esto. Qué bueno que los niños consuman cosas bien. Ok, Vlad y Nicky. Vlad, superhéroe, ayuda a Nikita y mami. Ok. Vlad es hombre y Nicky es... Ah, pues sí, tiene sentido, ¿no? Nikita. Vlad y Nicky español. Vlad y Nicky juegan vendiendo helados. ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! No sé cuál sea cuál. No sé cuál sea Vlad ni cuál sea Nicky, pero velos. Son bastante exitosos. ¡Oh, oh! ¡Espera! Antes de pasar al siguiente video, nos salió un video en japonés. No sé qué sea esto, pero se ve bastante extraño el video, honestamente. Y aparte de eso... Vlad y desafío caliente versus frío con mamá. Ok, eh... Uh, bueno, esto ya se está poniendo un poco extraño. Esta cara de bebé gigante, ¿qué es? Heidi y Zidane están jugando con globos de multicolor. ¡Ey! Patrulla Karina y la maldición de la momia. ¿Qué es esto? Mataron a estos Pau Patrols. No me la creo. Ok, eh... Uy, ¿y esto también qué es esto? ¿Quién está en la puerta con Alex y superhéroes? Ok, eh... Bastante extraño igual. Bueno, continuemos con esto. Ok, ok, ok. Algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Spidey y sus sorprendentes amigos compilado número 2. Ok, esto es una serie también. ¡Qué miedo! ¡Oh, Bob Esponja! Nah, pero este es serie también. Ok, ¿y videos recomendados qué tenemos? Mega paquete de la temporada. Tom Shorts. Ok, como que quiere ir al baño. Ok. Ah... Bueno, uf, ¿qué es esto? Bob Esponja en la vida real. Mami, te amo más de Billions canciones infantiles. ¡Los Minions! ¿Qué es este traje? Desafío del cubo de globos de Chris y mamá y otras historias. Ok. Hay cosas turbias, pero siento que no son tan turbias. María Clara se hace pasar por doctora y salva al pequeño JP. Bueno, continuemos. Bob Esponja. ¡Oh, ahí suena diferente! Ok. Escandalosos. Ráfagas de éxito. Esto no entiendo qué es. O sea, no entiendo por qué en YouTube puedes ver series. A ver, me imagino que pues es la nueva televisión de alguna manera. Creo que ya nadie consume televisión. Entre más joven seas, creo que es menos el tiempo que pasas viendo televisión. Me refiero a canales como, no sé, Disney XD y esas cosas que ni siquiera sé si sigan. Realmente creo que actualmente lo que la mayoría de niños y personas ven es YouTube. Con videos como MrBeast o estos de aquí. Y bueno, y plataformas de streaming como lo son Netflix, Disney+, etc. Ok. God. Naturaleza. Vas a tener miedo. Ok. Continuamos. Cambios de habitación. Continuamos. Ok. Creo que vamos a recurrir a irnos a algo que nos interese de las recomendaciones de acá. ¿Qué es lo que más turbio se ve? Son perritos. Estos son los chavales que construyen cosas con tierra y así. Eso puede ser. Puede que nos lleve a algo turbio. Lo puedo ver. O este cuento de hadas que también se ve un poquito extraño. Minions. Sonic. MrBeast. Mira, los videos de MrBeast sí aparecen en YouTube Kids. ¿Qué truco tiene MrBeast bajo la manga? Literalmente en todos lados aparece MrBeast. Cocinando deliciosas pizzas. Exploro. El monosílabo escapa de Roblox. Bueno, es una casa para perros. Y Hamster escapa de un asombroso laberinto. Ok. Creo que el que más llamó mi atención fue este cuento de hadas. Así que vamos allá. Si no me equivoco, este en teoría sería el video 101. Ok. Este es un piloto. A ver. Ok. Me imagino que igual es una animación. Pero estaba un poco turbia la animación, ¿no? Creo que al menos un poco. Pero bueno. Continuemos. La misma animación. Ok. Es el mismo estudio de animación. Pero no es el mismo... Ok. Al parecer son rusos por lo que veo. Sí, esto es ruso. Ok. Continuamos. La vez lo mismo. Es el mismo estudio. Ok. Y volvemos a escandalosos. No me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar... Ok. Y volvemos a escandalosos. Por favor, sácame de aquí. Ok. ¿Qué tenemos por acá? ¿Cómo usar el baño? MrBeast. Teen Titans Go. Le falló el temporizador. Hamster. Crazy Frog Remix. Ese puede estar extraño, creo. Tokio 2021. A ver, el más extraño que vi de acá... Creo que es este de Catnap. Catnap no es un monstruo. Y a ver, creo que nos conviene irnos a cosas de terror. Y Catnap nos lleva a cosas de terror técnicamente. Aunque este es un short técnicamente. Vamos a ver si no cambia mucho. Ok. No, no pasa nada. Ok. Y esto en teoría es, pues, videos de terror. Continuemos entonces. Ok. Roblox. Simba. Dibujo los personajes de los Smiling Creators y cobran vida. Poppy Playteam 3 en Roblox. Simba. Ok. Simba. Continuemos. Me disfrazo de Dog Day. Me disfrazo de Pon Me. ¿No es Pon Me? ¿No es al revés? Me disfrazo de Ragata. Me disfrazo de Kaufmo. Ok. Simba se diría disfrazado de todo el mundo, literal. O al menos de la gran mayoría de personajes. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Poppy Playteam. Sí, Poppy Playteam. Ok. ¿Cuál es la bebida? Simba. 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 Garden of Bambam. Simba. Rainbow Friends. Oye, yo he visto juguetes de Rainbow Friends. Estaría a God revelar algo así, ¿no? Siguiente. Siguiente. O sea, me refiero a un giveaway o algo así. Porque hay mucha gente que es fan. Pero bueno, no sé que tanta gente que esté viendo este video sea fan de Rainbow Friends, por ejemplo. Continuamos. Simba. Seguimos con Simba. Ok. Cambiamos. Uh, son animaciones. Cornstrump en español. Rainbow Friends 2 Song of World. Canción Roblox en español. Ok. Ok. Oh, mira. Una animación de Brawl Stars. ¿Y qué más hay por acá? Roblox. Pauser. Extraño, pero no, 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 nada, nada del otro mundo. Eh, cosas de deportes en YouTube Kids. ¿Cómo harán para pasar estas cosas acá? Porque técnicamente ese tipo de videos, pues sí permiten comentarios. Entonces, a ver, bueno, sí, para la gente que no lo sepa, una de las primeras características o de las características que tiene YouTube Kids es que no tiene comentarios. Entonces, se me hace un poco extraño que haya videos así, que estoy seguro que son como que traídos de la plataforma normal y se ponen aquí, se publicitan aquí. No sé cómo funciona eso. Creo que igual estaría interesante mandar mis videos a YouTube Kids, por ejemplo. Ya que, bueno, aunque no son videos especialmente para niños, pues son family friendly. No digo ninguna mala palabra ni ese tipo de cosas. Así que podría ponernos aquí, por ejemplo. Lo intentaré algún día, lo intentaré algún día. Así para aquellos pequeños que los obligan a ver YouTube Kids puedan ver a Bemolag también. Pero bueno, nos hemos quedado una animación de Rainbow Friends 2. Bueno, es una canción al parecer. Canción Roblox en español. Bueno, continuamos. Canción de granja de Baby Booth, ¿ok? Bibi oveja de Baby Booth. Ricas palomitas, ñam, ñam. Ok, Baby Booth. Si llego a ver algo muy turbio por acá, igual le voy a picar, ¿ok? Como por ejemplo este Gangnam Style. Igual creo que ya nos está dirigiendo a cosas un poquito más de terror. Rainbow Friends y todas esas cosas en teoría son de terror. Así que, bueno, el travieso crayón gris. A ver, ¿saben qué? No pensé que esto fuera a ser tan rápido. A ver, estoy verificando antes de cambiarme. Pero vamos a picarle a este video de aquí. Me causa curiosidad. Cris quiere tener una mascota y juega con un perro robo. Ni siquiera pusieron robot. Pusieron robo. Ok. ¿Qué pasa aquí? Delivery. Ok. Ese es Nicky, ¿no? Y este es... ¿Cómo se llamaba? Cris. No. Vlad. Perdón. Vamos. Ábrelo. Los actores de doblaje. A ver. Vamos. Oye, qué bien la de pasar esos niños, ¿eh? Ok. Por ejemplo, otro video turbio que me está recomendando de este lado es este de... Heidi y Zidane como policías aprenden a limpiar la casa. Bueno, y sale aquí un monstruo verde por alguna extraña razón. Ok. Ok. Primer video turbio. Creo que este puede ser nuestro primer video turbio. Heidi y Zidane. Ok. Es un señor disfrazado de... No sé qué sea eso, honestamente. Pero vi por acá. Ok. Le encerraron. Vi por acá un pollo. ¿Qué es esto? Literalmente, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué los niños verían a adultos disfrazados de pollo, por ejemplo? Ok. Oh, vean. Ya estamos en los disfraces. A ver, vámonos a este de acá. Ok. Este es el de... El de... ¿Cómo se llama? El de Hello Neighbor. Mira nomás. Ok. Me alegra que ya estamos en cosas mucho más turbias. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a lugares cada vez mucho, mucho más turbios. Y es precisamente lo que queremos comprobar. Que a ver, que estoy seguro que videos turbios iban a existir. La cosa es ver qué tan turbios. ¿Alguien de aquí ha visto YouTube Kids alguna vez? ¿Tiene algún hermano pequeño? O ustedes mismos que lo hayan visto. Y ahí se hayan topado con algún video extraño. Con algún video turbio. Yo realmente no he visto tantas cosas. Haber llegado a ver, por ejemplo, el tema este de Spider-Man y Elsa de Frozen. O este video que se volvió muy viral. De estos personajes. Es decir, sí hay cosas bastante, bastante extrañas. Pero no sé qué tan extrañas. A ver, igual quiero ver las recomendaciones. Para ver a qué nos podemos mover. Y que nos vaya recomendando por ahí. Por ejemplo, aquí se están comiendo un zapato. Eh, no creo que sea tan turbio. Bueno, a ver, vamos a ver a dónde nos lleva este. ¿Este qué era? ¿Este de qué se había disfrazado? Ah, del Hello Neighbor, ¿cierto? ¿Dónde está el Hello Neighbor? Ahí está, ahí está, ahí estaba. ¡Qué bonito gato! Ahí está. Ok, continuemos. ¡Louis! Ok, o sea, no le importó. Lo que elegimos, literalmente. Nos mandó a Bluey. Bluey, Bluey. Y más Bluey. Ok, vámonos a recomendados de nuevo. Es que no quiero que me recomiendes series. Esa es la cosa. Crazy Piano Mix. Mr. Beast. Por ejemplo, si yo le pico un video de Mr. Beast, ¿a dónde me lleva? A ver, continuemos con esto. Nos sigue llevando a Mr. Beast. Mr. Beast. No puedo creer que Mr. Beast esté dominando incluso en la versión Kids de esto. Ok, y si no me equivoco. Este es nuestro video 200. O algo así. Probablemente ya sean muchos más. En algún lugar de la pantalla está el contador oficial. No se preocupen que vamos a ver mínimo mil videos. Así que probablemente vayamos a ver unos cuantos más. Pero no se preocupen. Que al final esto es para comprobar qué tan turbio es YouTube Kids. Ok, 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 ok. Acabo de ver una recomendación. Esto al parecer es un video gameplay. Normal. Nada del otro mundo. Pero aquí vemos a lo que es el Chan de Agua Cazador de Monstruos. Se podría ver bastante normal. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esta lagartija de aquí? No sé qué sea. Vamos a verlo. Ok, explora la prisión del Chan de Agua. Duki Duki Dariel. Y esto es básicamente... Esto parece México, ¿verdad? En español. Hay como un canalito. Hay un... Ahí se pueden... Es como... Está como en un... Sí. El perrago hacia abajo. Ok, ponen al niño a explorar literalmente y hablar con las personas. Ah, sí. Está como en un... Qué extraño contenido. Ah, ¿sabes qué es buena onda el niño? Literalmente están explorando algo. Pero, ¿de dónde viene? Viene de allá. Ok. ¿Qué tienes? Yo de este... ¿Se va a meter ahí el niño? ¿Van a meter a...? Nosotros metemos. ¿No? ¿Les pareció buena idea llevar a un niño a este lugar? ¿En serio? A ver, nada en contra de Duki Duki Dariel. Me imagino que todos lo tienen completamente planeado. O al menos eso quiero pensar. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo confío en sus padres. Por algo contenido está aquí. Pero igual... Este se ve como un buen video. Bastante, bastante interesante. No pensé que algo así existiera. Igual, por ejemplo, estoy viendo los recomendados. Y esto es... ¿Qué es esto? Gorfield. Uy, creo que va a valer la pena entrar, ¿eh? Creo que va a valer la pena entrar. Ah, lo está creando. Ok. Sí da un poco de mal rollo, ¿no? Sí. Sí incomoda un poco de ver, honestamente. Ok. A ver. Esto está poniendo cada vez más turbio, ¿eh? Y me está dando un poco de miedo. Me está dando un poco de miedo ver a dónde puede llegar esto, honestamente. Eh... No veo nada acá que sea de algo parecido. De algo que también dé un poco de miedo. Ok. Roblox es escapando del carnaval del terror parkour. Uf. No sé si irme por allá o ver esto de aquí. O Pila Birds. Triste historia de origen. Ok. Bueno, por mientras continuemos con esto. Eh... A ver. Ok. Friday Night Funkin' Girlfriend's Room. Al parecer este chaval se dedica a hacer como esculturas de arcilla referentes a... A juegos populares. Ok. Continuamos. Friday Night Funkin'. Vean cómo también hay cosas hechas con IA. Qué extraño. Literalmente la IA... La IA no nos deja solos en ningún lado. Continuemos. Plantados. Eh... Friday Night Funkin'. Un juego que se volvió bastante popular hace bastante tiempo. Hace unos dos años. Tres años, yo creo. ¿Alguien recuerda a Friday Night Funkin'? ¿Alguien sigue jugando? Pero bueno. Continuemos Friday Night Funkin'. Friday Night Funkin'. Ah, no. Minecraft. Eso era Minecraft. Uy. Ok. Son trailers de Minecraft. Ok. Qué extraño. Rush Digital Circus. Imagino que es la canción, ¿no? Sí, probablemente. Como un Guitar Hero de piano. Rush Piggies. Estos son... Eh... Videos de piano. No creo que vaya a haber nada turbio por acá. Continuemos. Eh... Un trailer. O el... O esa cosa. Ok. Literalmente esto... De repente se pone muy turbio. Y de repente no tanto. ¿Sabes? De repente no es tan turbio. Que igual... Esto me da mucho mal rollo. No te voy a mentir. Continuemos. Ya se está relajando un poco. Me están saliendo puros trailers de películas. Esto creo que no hay problema con el copyright. Creo. O espero. Al menos. No estoy muy seguro. Pero bueno. Sing. Cosas de películas. Películas de Disney. Películas de Disney. Ok, ok, ok. Antes de movernos. Creo. Que valdrá la pena irnos por algún video recomendado. Que a ver. Técnicamente es lo mismo. A ver. Quiero ver este de aquí. Está en coreano. O en un... Eh... No sé. No entiendo esas letras. Y es este típico juego. Que estoy seguro que nos va a llevar a algo turbio. Ya que... Ok, vean. Esto literalmente es un anuncio únicamente. Son 12 minutos de esto. Literalmente no tiene torso. Son unas piernas con una cabeza. Caminando. Le cortaron el pelo. Definitivamente cosas turbias. Es un hecho. Continuemos. Sandwich Summer. Ok, este canal. Coreano al parecer. Se dedica a jugar ese tipo de juegos. ¿Hay niños que ven esto? Oh, creo que era japonés. Bueno, estoy muy seguro. Una... Una... Un idioma... Que no entiendo. Asiático probablemente. Continuamos. Todos tratan de lo mismo. Literalmente de lo mismo. El monito este avanzando por todos lados. Ok. ¿Qué es esto? Su Happy Animals. Un zoológico. Literalmente las aplicaciones mobile. Hay unas que son demasiado... Todo turbias. Y no veo ninguna recomendación que sea turbia. Ok, ya encontré algo. Creo que va a valer la pena cambiarnos a este video. Esta es toda la historia del anime del asombroso circo digital. Sapomi descendiendo a la locura debido a su deseo de salir. En ese momento, Subo la encuentra... Tiene unos frames un poco extraños, eh. Miren, había uno por aquí. Esta es toda la historia del anime del asombroso. Vean, vean ese. ¿Qué es esto? Ok, continuemos. Cartoon Network. Cartoon Network. El mismo anuncio. Gumball. Ok. Gumball es muy bueno. Gumball sí me tocó. Y Gumball... Wow, yo amo Gumball. La verdad es que no lo veía tanto, pero recientemente me ha gustado mucho Gumball. Yo creo que lo voy a empezar a ver únicamente para tenerlo de fondo cuando no tenga que ver. Pero bueno, demasiado Gumball igual. Está saliendo... Está saliendo demasiado. Y si no me equivoco, estamos cerca del video 300. En teoría, este es nuestro video 300. Cada 100 videos nos tocan solamente series. Y eso es bastante... No sé, siento que no quiero ver series. Ok, llegamos al video 400. Y a partir de ahí empiezo a ver más recomendados. Vamos a los videos recomendados. Hamster. Este hamster sale mucho. Esto no está tan turbio. Más Gumball. Mique Crack. Crazy Frog. Perritos. Gangnam Style. No sé cómo quiero continuar. Creo que lo que más me llama la atención es este. El Garegrigra Gragou. Que siento que es como de los memes turbios. Y en efecto, vean esto. Bastante extraño, definitivamente. Quiero ver si veo algo aquí un poco más extraño aún. Para ver si me voy por acá. Por ejemplo, ¿esto qué es? Son pancakes de gatos. O sea, esto no es tan turbio, pero igual está extraño, ¿sabes? Gergec Kedi. Ya vieron, literalmente. Este video se llama Gergec Kedi Ceci. Yelmeyen Kediyok Yabru Kedi Cajirma Ceci Ay, Cajirma Ceci Kedinisi Sildirtini Yabru Kedi Ceci Ni idea que dices tú, ¿ok? Giant Oreo, ¿ok? Continuamos Gofres caseros Ok, nos está llevando a YouTube Kids comida, literal Hamburguesa americana Oh, Macaroni Fry Gun Más comida Una serie de comida, literalmente Macaroni Maca y Ronnie Ok, no es Macaroni, es Maca y Ronnie Nos sale de nuevo el Gere, giri, gra, 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 go Nada muy turbio, honestamente Al parecer se ha tranquilizado un poco No veo nada muy, muy extraño Ok, vamos a ver de nuevo el Gere, giri, gra, 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 go Me encanta como me lo sé Ok, 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 ok Este de aquí creo que es un nivel de Geometry Dash Ah, bueno, se veía un poco más Impactante, honestamente Ah, no, no veo nada por acá Al parecer como que nos salimos Del lado turbio Del lado de los disfraces y eso Bueno, continuemos Bling, bang, bang, born Ok You are my sunshine But it's too easy Ok, más cosillas Más piano Ok, ahora estamos en el YouTube Música, literalmente Play Ups on the Piano 2 Play Ups on the Piano Sintesia Pictures Superhero Logos Ok, literalmente todo esto Ice, ok, ok, ok Geometry Dash Sin buscarlo, eh Literalmente sin buscarlo Y estamos en Geometry Dash Ok, vean Y hay más recomendaciones de Geometry Dash Por alguna extraña razón Oh, ok, ok, ok Creo que podemos ir a este video, eh Creo que me gustaría ir a este video Ok, vamos para allá ¿Qué es esto? Al parecer es como la vida De el Geometry Dash ¿Será un nivel o será O será hecho aparte De que con animación y así? No me quiero arriesgar A poner la música Porque no sé si vaya a tener copyright Quería escucharlo un poco Pero sí, no No me quiero arriesgar honestamente Ok, eh Continuemos, creo Geometry Dash Geometry Dash Geometry Dash Ok, literalmente ahora Solo es Geometry Dash Ok, creo que pasa mucho Como pasaba en el otro YouTube Que es que te lleva Por el mismo YouTuber Mismo canal O contenido Demasiado idéntico Aunque por ejemplo Los acaba de cambiar Hot Wheels Water Ride Que es como pista de agua Por decirlo de alguna manera Ok, oye Está bonito el pop Este tipo de videos Me gustan mucho honestamente Pero no es turbio Precisamente lo que estamos buscando Así que bueno Continuamos Continuamos Hot Wheels Más Hot Wheels En la playa Ok, es el mismo canal Pero como que se dedica a hacer como Pues sí Pistas o así Continuamos Continuamos Carreras Este ya es un canal nuevo Nada extraño igual Minecraft Yo creí que esto era Geometry Dash O algo así también Intenté construir La construcción más loca De Sing The Música Sing The Música Decía Honestamente no sé a qué se refiera Pero bueno Al parecer va con música esto ¿No? Perfecto Sí, no, no quiero arriesgar A poner música igual Continuamos Lo mismo literal Uh, estos videos son Deliciosos de ver Son los de Los de música ¿No? Los que Cada que tocan es como una Como una nota O algo así No lo puedo poner igual Les digo por copyright Pero son videos bastante Bastante buenos Continuamos Lo mismo Oh, ok, ok, ok ¿Qué es esto? Salven al océano Grab Rave Canción del cangrejo No sé que sea rave exactamente Ok Esto no es del todo turbio Pero sí está Bastante Bastante Extraño Igual Creo que sería un buen momento Para recurrir A alguna recomendación Aparte de YouTube Ok, 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 ok Wait One meme Part 258 Ok Memes de Minecraft Por favor suscríbete Ok, continuamos Minecraft Minecraft Pues no hay memes tan turbios Honestamente La verdad es que lo veo todo Medianamente normal Bueno, continuamos 1.20 Traer versus realidad Uy, creo que Ok, 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 ok Voy a recurrir de nuevo A la carta de recomendados Bueno, déjenme ver si nos sale algo un poco más extraño Pero no, bueno Vi esto de aquí Backrooms An actual short Ok ¿De qué trata? Oye, estos bonitos se pusieron de moda, ¿no? Alguna vez vi que Chewy reaccionó a A estas cosas Chewy Chewy mine, mi amigo Ok, literalmente Son palitos en los backrooms Esperemos que esto me lleve a cosas turbias O algo parecido A lo menos en las recomendaciones de aquí No veo nada turbio Ok, continuemos Los mismos Los mismos ¿Dónde están los señores disfrazados? ¿Dónde están los señores disfrazados? Es lo que yo quiero ver Es lo que más turbio es aquí Continuamos Continuamos Ok, no hay nada del otro mundo, honestamente No hay absolutamente nada del otro mundo Geometry Dash Luigi comiendo albóndigas Igual no es tan turbio A ver, vámonos con personas Oh, 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 esperen Experimento 204 Ah, no, pero es Geometry Dash igual Ok When you fail MLG Water Bucket O cuando fallas Un ¿Cómo se llamaba eso? Lo olvidé Un water drop Eso Ok, lo lleva a los backrooms ¿Hay más cosas de backrooms o así? Oh, oh Este personaje según yo era bastante turbio The Avenger Baldi El Vengador Baldi Spider-Man y Capitán América Contra Hulk Baldi Ok, están Bastante Bastante feos Los monos estos La verdad No entiendo ¿Por qué harían monos tan feos, honestamente? Bueno, continuemos Ok, seguimos en el mismo canal Animaciones de Mario, literalmente Ok Uy, salió el Baldi otra vez Pac-Man vs. Super Mario Pac-Man vs. Super Smash Bros Pac-Man vs. Pokémon 01 Pac-Man vs. Super Mario Pac-Man vs. Minions Pac-Man 3D Ok Ah Puro Pac-Man 3D Pac-Man 2D Ah, no, ahora fue 2D 3D vs. 2D Ok, esta gente Ay, tenía el sonido activo Ok Ah Ya, ya le bajé un poco Ah Ah, no veo nada muy extraño Qué lástima Porque estamos a punto de llegar al video 500 Y no hay nada extraño Vamos a ver Eh, vamos a irnos a una de las recomendaciones de por acá ¿Qué tal este de la IA? Disney Cat Pusik ¿Qué es esto? A ver Ok, como que recrean a su gato en IA al parecer Qué extraño honestamente Continuemos El gato de nuevo Más gato Gatos Ahora únicamente salen gatos ¿Dónde están los señores disfrazados? Por favor ¿No ven nada, nada disfrazado? Gatos Gatos Y seguimos con el mismo canal Literalmente con el mismo canal Cat Pusik Ok, gracias Cat Pusik Por contenido de tan buena calidad Pero ya me quiero ir Honestamente ya me quiero ir De hecho, siento que es mucho más turbio Cuando llegas al principio, eh Se irá poniendo menos turbio O más bien apenas estamos Pues descubriendo YouTube Kids Llevamos ya casi 500 videos Faltan 8 videos 7 6 5 4 3 2 1 Y tenemos al gato Con los 500 videos Según yo Oh, ok, ok, ok ¿Qué es esto? A ver, el video 501 es algo extraño ¿Qué es esto? ¿Qué es ese Sonic? ¿Qué es ese Eggman? Eso está hecho con toda la intención De que sea turbio, ¿no? Completamente Ese cayó Ok Y ese era todo el video Literalmente ese era todo el video Oh, oh, esperen Ya no me deja dar al siguiente Ok, creo que voy a tener que picarlo en estos videos Igual es bastante extraño, eh Eso, eso estuvo bastante extraño No entiendo por qué no me deja ir al siguiente Creo que YouTube ya no tiene que recomendarnos Igual Hay varias cosas de terror Creo que voy a picarle a este de aquí Sonic Mania Halloween Edition Ok, aquí sí me deja continuar Ok, continuamos Oh, esto es como una creepypasta ¿Vieron? Vean la cara Que nada es como tonto, ¿no? Más bien ¿Qué pasa en este video? Hay como un Sonic malo No sé qué es esto Sonic Pinball Ok Ya no salen tantas cosas turbias, eh Honestamente Sonic Bueno, al menos turbias de las que quiero ver Esto estuvo bastante, bastante turbio De hecho creo que es un Sonic café Bueno, al parecer este hace videos de Sonic Por alguna extraña razón Qué extraño que Sonic siga funcionando, ¿no? A ver, yo soy muy fan de Sonic Pero siento que tuvo su momento en el que le fue demasiado mal No sé qué opina la chaviza hoy en día de Sonic Ok Failing a Funkin' con Sonic Eh, un gato disfrazado Ok Creo que voy a recurrir al gato disfrazado Porque eso puede que nos lleve luego a señores disfrazados Esto también puede estar bastante, bastante bien Así que vámonos por el gato disfrazado Ok, es como un corto o algo así Super Mario Kart Bros Ok, Ellie y Eric Alimentando Hungry Toy Boxes Ok, literalmente escuchen esto Díganme si eso no es turbio Continuamos Construcciones ilegales en Lego Ok Construí un crucero de Lego T.D. Brick T.D. Brick Ok, al parecer no está saliendo un canal ahora solamente de Lego Ok Igual en recomendado sigo sin ver nada Bastante, bastante extraño Todo parece ir bastante bien Hasta que vi este Movies y TV shows sin presupuesto Películas y shows de TV con cero presupuesto Tal vez podríamos ir a este video antes de seguir con esto Bueno, continuamos por aquí Continuemos Oh, Mr. Beast Ok Construí 100 pozos en África Ala, no sabía que este video estaba en YouTube Kids Bastante bien, honestamente Oh, Bobicraft Ojo que en el video en el que hicimos esto de ver mil videos De YouTube en el YouTube normal Bobicraft salía muchísimo ¿Y quién diría que ahora nos está saliendo aquí? Qué extraño Bueno, continuamos Ok, eh Mr. Beast de nuevo Mr. Beast Ok, Dude Perfect Reto de la botella 2 Ala, qué locura Están locos estos chavales Nah, ya no veo señores disfrazados Que era lo bueno Uy, a ver, aquí hay un disfraz A ver, vámonos a este Vámonos a este video Ok, creo que estamos volviendo a las cosas turbias Creo que podemos estar volviendo Por favor, dime que sí Por favor, dime que sí A ver, continuamos Andrea, Eli y Maddie Hicieron un charco muy colorido Qué divertido Suena eso No, 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 no Me dio hasta envidia jugar a eso Ok, bloques que se caen No veo nada extraño por acá Si no vemos Tetris Oh, Tetris como de gelatina Ok Peppa Pig con Merlina Ok, esto se ve turbio ¿Qué es esto? Literalmente, ¿qué es esto? Ok, la otra personaje le aventó una gema Y literalmente hizo a una Amy gigante A ver, corda No vamos a ocultarlo tampoco ¿Qué es esto? Esto sí estaba bastante extraño y turbio honestamente Y creo que el siguiente video va a ser un poco más turbio Porque acabo de encontrar Lucas sin presupuesto A ver Ok Son como versiones de la película Igual no sé si puedo mostrar la película Es la cosa Pero bueno Estamos cerca del video 600 Así que sigamos buscando cosas extrañas Bueno, a ver, pasamos al siguiente Lanky Box Monster Sing con bajo presupuesto otra vez Bueno, no otra vez Pero a eso se dedica al parecer Películas y shows de TV sin presupuesto Y literalmente se pone a recrear Masha y el oso Sin presupuesto Ok, bastante extraño Reacciones Hay reacciones aquí Película Película creo Más película Película Ah, no, sí Hotel Transilvania Más que película es exactamente Hotel Transilvania El video este de Sonic Bastante extraño de nuevo ¿Qué pasaría si Bob Esponja fuese un anime? Ok, creo que podríamos ver ese video Bueno, no Vamos a continuar por aquí A ver a dónde nos lleva Joblo Garfield Garfield Qué bonito Garfield Más Garfield Garfield Ok, sí, nos sigue llegando únicamente por películas al parecer ¡Ey, Duki Duki Dariel de nuevo! A ver qué tiene que decir ¡Ay! ¡Dos mis imanes! ¡Atrae imanes el Duki Duki! Diki Duki, perdón No, no sabía que era Diki Duki Pensé que era Duki Duki ¡Cementerio de juguetes! Oye, trae muy buen contenido el Diki Duki, ¿eh? Mis felicitaciones, de verdad Hace contenido bastante, bastante bueno Aquí revisó un cementerio de juguetes Literalmente Boliche abandonado Ok, a ver, continuemos Y literalmente creo que este es el video 600 Que igual también estaba extraño Creo Ok Al parecer esa cosa tiene que salvar al gato ¡Cómo nació el bebé! ¡Nuevo hermanito! Ok A ver, definitivamente hay cosas que siento que no son para niños Este, por ejemplo Esto sí Todo esto que está saliendo actualmente Sí Pero, no sé Igual para hacer contenido para niños Está un poco turbio lo de los señores disfrazados Por ejemplo, este tipo de miniaturas Como con embarazos También lo veo un poco extraño Digo, que al final es algo natural ¡Eh, mira, pollo frito! ¿What? ¿Pollo frito? Ve, por ejemplo, ¿qué es esto? Porque sí, aunque Sonic se ve medianamente normal ¿Qué es ese Tails? ¿Hay alguna toma más cercana? No, este Sonic no es normal No entiendo No entiendo qué es este contenido ¿Ya dije que ya pasamos el video 600? Creo que sí, ¿verdad? Ok, continuemos con esto Porque de verdad no entiendo qué es todo esto Bueno, a ver Rainbow Friends Con imanes Hasta el momento bastante normal Level Up Los bloopers más extraños de Mario Ok, continuemos Ok Al parecer ya se volvió a regular Ya no hay nada tan extraño Nah, yo que quería seguir viendo señores disfrazados Señores disfrazados Es por lo que vine yo aquí Continuamos Level Up Level Up ¡Oh, Brawl Stars! Brawl Stars Animación de Brawl Stars ¡Vamos! Brawl Stars Gran juego Gran juego, honestamente Y a ver Voy a aprovechar Para pasarme a contenido Al menos de humanos Por ejemplo Entonces voy a pasar a ver este de aquí Nunca abras el paquete De papas fritas equivocado Me convertí en una dorita Ok ¿Qué fue eso? Uno Y dos Y tres Me convertí en una dorita Ok Y creo que Ya sé Qué extraño contenido Digo, está bien Pero igual es un poco extraño Por ejemplo Vean este de aquí Nunca juegues con el ego equivocado Si lo vemos No me puedo creer Es lo mismo, literalmente A ver, continuemos viendo este canal María Clara y JP en español Oye, ¿y dónde está JP? Esta es la verdadera pregunta aquí No veo A ver, ahí está JP O JP JP para los amigos Ok, cambiamos Nastia y Artem Ok, y puede que aquí haya cosas turbias de nuevo No veo nada muy turbio Honestamente Ok Al parecer sí, se volvió a regular Creo Parece que se volvió a regular Ok, continuemos Mía, Nastia y Mart Artem Ok, eso se dedican como a hacer Siguen las reglas de conducta del parque Son como videos Sí, como experimentos para niños ¿No? Literalmente esto es como Sí, como eso Experimentos para niños Ok Estamos por el video 657 Según yo Aproximadamente por ahí Creo que voy a hacer esto un poco más rápido Porque ya Ya no encuentro cosas tan turbias E igual sí me gustaría Que aparezcan únicamente las cosas Más, más turbias Así que Creo que voy a hacer Sí, voy a apresurar un poco Para ver si salgo de este nicho Un poco extraño Oh, wow, 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 wow ¿Qué es esto? Son bebés gigantes ¿Qué idioma es este? Ala Volvimos a donde queríamos Aquí me siento más tranquilo En mi lugar feliz Ok, qué locura Sigamos por aquí Sigamos viendo esto Ok, nada extraño Ah, son zapatos de chocolate Por eso lo estaban comiendo Ok Bueno, continuemos Ya no veo cosas tan... Después de ese video No creo que vaya a haber Cosas tan turbias Honestamente Consejos de seguridad Durante terremotos Seguridad en el parque De atracciones Ok, esto ya es como una serie ¿No? O esa serie me ha salido En TikTok, creo Ponte tus zapatos Canciones infantiles Canciones infantiles Más canciones infantiles Y el video 700 Es este de aquí Mundo canticuentos Ok, letras con ojos Extraño Continuemos Igual les digo Voy a hacer esto Un poquito más rápido Vamos más rápido ¿Dónde está Memo Aponte Cuando lo necesito? Ah, odio esta animación Odio este tipo de animación No saben cómo la odio Prefiero ver a Memo Aponte Que este tipo de animación Honestamente Me da mucho mal rollo Me incomoda muchísimo Este tipo de animación Ey, el pollito pio Un clásico Ok, Lulipampin Lulipampin ¿Qué hace Lulipampin? Ah, ok Es una canción Ok, Lulipampin Gracias por tu música Ok Estoy tratando de ver Qué más extraño hay Por acá Y no veo nada Tan extraño Al parecer Ya medio volvimos A la normalidad ¿Hasta qué? ¿Qué es esto? ¿Merlina con Legos? La hamburguesa de Fortnite Ya no hay Roma A ver Quiero verlo Quiero verlo ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde sale? No lo veo Pero igual No sé Es contenido demasiado Incómodo de ver De verdad Como que no estoy disfrutando Para nada esto Está siendo bastante extraño Honestamente creo que A ver Definitivamente las cosas turbias Creo que no son mayoría O al menos este tipo de algoritmo Que nos llevó No son mayoría Pero Igual si hay cosas Que luego son demasiado extrañas Como por ejemplo Vamos a ver ¿Qué es este? Pac-Man 3D ¿Qué va a ser? Ok, le está enseñando a su amiguito a comer A ver YouTube Kids lleva recomendándome Muchísimo Este video de aquí Vamos a verlo ¿De qué trata? Ah, de un niño japonés que se lesiona Sí, se cayó Uy, qué tonto Y lo siento mucho, eh Oh, ok Ok, 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 ok ¿Qué es esto de aquí? Es una canción al parecer Con niños Bueno, adultos disfrazados de niños Literalmente ¿Qué incómodo es esto de ver? No sé Para mí Ese tipo de disfrages son re incómodos de ver No hay nada recomendado Ah, pasemos al siguiente The Billions Ok, niño con pelo de colores Animación fea Animación fea Ok, The Billions al parecer es un canal que hace animaciones Y videos en general como para infantes A eso suena o a eso parece No estoy muy seguro, honestamente Y no veo nada muy extraño tampoco Estamos bastante cerca del video ¿Esto? Pinkfong Del video 800 Faltan 32 videos No, 22, perdón Me confundí con el 78 Ok Ah, continuamos Pinkfong Pinkfong, dientes de tiburón Oh, Pinkfong son los de Baby Shark Ok, interesante Esto es algo que no tenía ni idea, honestamente Continuemos 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 Bebefin Ok, hubo un cambio Bebefin en español Sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Qué agotador es hacer estos videos Realmente Es súper agotador tener que ver mil videos Dar mil clics Literalmente No sé si se me nota lo cansado Conforme va avanzando el video Igual siento que la plataforma funciona mejor que YouTube Siento que carga mucho más rápido, honestamente Y bueno Sí Ya, pasamos al video 800 hace mucho Ok, continuemos Simplemente quiero acabar ya Igual no estoy viendo aquí en recomendados Nada muy extraño, honestamente No veo a señores disfrazados, por ejemplo Pero bueno, veo a María Clara Y María Clara tiene videos de repente bastante, bastante turbios No quiero decir nada de los disfraces que son sus padres Pero por ejemplo este de aquí Una nani para cuidar a Nastia ¿Por qué uso una máscara tan tenebrosa? Qué incómodo, de verdad Ok ¿Qué va a hacer al final? ¿Le va a hacer daño a la niña? Están huyendo de la bruja al final, al parecer Definitivamente Nastia y María Clara Tienen videos bastante, bastante extraños Nastia de nuevo Su papá se disfrazó de Poseidón Qué extraño Continuemos Un oso gigante Continuemos Ok, pelucas Ok, seguimos con esto Uy, por aquí me vi un video bastante, bastante turbio Ya me está empezando a incomodar estar en YouTube Kids, honestamente Ya me está empezando a incomodar un poco No voy a mentir Igual creo que ya no hay recomendados por acá, eh Por ejemplo este video siento que es bastante incómodo de ver honestamente Así que quiero saltármelo Más que nada porque luego ese tipo de contenido puede malinterpretarse y caer en malas manos Ese es el gran problema de YouTube Kids Y el gran problema para las plataformas y juegos para niños Creo que justo hablé de eso literalmente en el video en donde juego Club Penguin y eso Y creo que tengo una reacción en donde se habla de casos así Pero bueno, continuemos Masha y el oso, ok Masha y el oso Masha y el oso Masha y el oso Seguimos con esto ¿Había un poco yo rojo aquí acaso? Uy, lo hubiera picado pero no lo vi Ok, Jason y su misteriosa historia sobre el sonambulismo Bueno, sobre ser sonámbulo Literalmente está dormido haciendo esto Creo que es falso porque voltean a ver a la cámara ¿Te imaginas? Que por cierto lo mencioné hace rato pero tengo un canal de reacciones en donde subo video diario Espero que el editor esté poniéndolo aquí El canal que se llama Memolack Extra Vayan a suscribirse por allá que me apoyan bastante también Pero bueno, después de ese spam continuamos con esto Ok, más cosas Ok, aquí literalmente están saliendo puras cosas de japanís Ok, literalmente me están saliendo puras cosas en japonés ¿Cómo hablar japonés? Tipo, ya sé que voy a Japón en nada Pero igual... Pues no, no me sirve ahorita honestamente ¿Qué es esto de aquí por ejemplo? Este, este de aquí Es un bebé Es contenido de un bebé Como si el bebé fuera el youtuber Ah, esto también da muy mal rollo, eh También es muy incómodo de ver honestamente Ah, pasemos a lo siguiente por favor Ey, una mano roja Ok, continuemos Ah, esa animación también la odio Ok, más series, más series Al parecer es mucho más probable que te recomienden series Que me imagino que son como canales completamente aprobados para YouTube Y canales de empresas que no se van a arriesgar a ser como contenido extraño Pero... Uf, no lo sé Bastante extraño de ver honestamente Y creo que literalmente estamos a nada de llegar al video 900 Me faltan 16 videos Siguiente, siguiente Y me parece que el 900 también van a ser series de Disney al parecer Creo A ver, ya estoy saltando sin contar siquiera Me imagino que ya estamos cerca de llegar igual Seguimos, 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 seguimos Disney Junior, Disney Junior, Disney Junior Doctora, juguetes, momentos mágicos El baño del bebé El primer bebé Lala Lala y su primer chequeo La vida de Donnie Nada, nada del otro mundo Ok, cosas de Elsa Ok, otra vez Ok, este es el video que ya habíamos visto, ¿no? En donde están las... ¿Cómo se llaman estas cosas? Las botargas de bebés súper extrañas Ok Esto es bastante, bastante extraño también Ok, continuemos Stacy, Diana y Roma ¡Oh, el Grinch! Ok, apareció el Grinch disfrazado Ok Nah, ¿dónde está Memo Aponte cuando lo necesitamos? De verdad, quiero ver... Oh, oh Quiero que aclara este video de la cara gigante Quiero ver si la cara gigante sale ¿Qué dicen? ¿Por qué le ponen una cara gigante de bebé al niño? No entiendo Igual quería ver este Intentan hacerse amigos de un monstruo bajo la cama A ver, quiero ver al monstruo Ok, ¿les da dulces? Creo que nunca va a salir el monstruo ¡Es un chango! Al menos este es un niño disfrazado de chango Y no un adulto disfrazado de chango, por ejemplo Igual, por ejemplo, hay versiones como rusas O no sé qué Este es ruso, pero no sé qué idioma sea Igual Pero hay versiones de lo mismo, al parecer Ok, igual Igual bastante, bastante extraño Pero no, no, no veo que salga nada Solo se oleran las manos, al parecer Ok ¿Qué hacen? ¿Mosquitos? Creo que estas son canciones Sí, estas son canciones Literalmente son canciones Ok, canciones Canciones Más canciones Más canciones Nah ¿Dónde están los videos de Spider-Man y Elsa para nosotros? Que me imagino que los borraron Yo creo que esos videos los borraron cuanto se hizo viral eso de YouTube Kit Porque, no sé, imagínense O sea, imagínense que se llegan a filtrar en plan Cosas realmente muy turbias Creo que le haría mucho daño a la plataforma de YouTube Kit Y probablemente mucha gente dejaría de utilizarla Aunque también habría mucha gente que no se daría cuenta que eso pasó Siguiente 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 Continuamos con esto Ok Más canciones para niños Sí, al parecer lo que más sale son canales que literalmente YouTube tiene aprobados Como que canales de empresas que, pues, no se van a arriesgar a hacer algo Pues, turbio para YouTube Kids Porque saben que le puede ir tanto mal a YouTube Kids como a la empresa Realmente quienes más se arriesgan a hacer cosas extrañas son los canales de YouTubers en sí Y más, siento que si son llevados por los padres Bueno, que de hecho, a ver En teoría todos deben ser llevados por los padres Pero, bueno, ¿quién sabe? Ahora que lo pienso Probablemente todos están llevados por padres Dudo que un niño pueda hacer como contenido tan producido Y hacer como tantas cosas por su cuenta Definitivamente no puede Sí, no Probablemente la gran mayoría No, es que ni siquiera puedo decir probablemente la mayoría Definitivamente todos están llevados por los niños Pero, por ejemplo, video educativo para niños En donde el personaje literalmente es el peluche Eso también da un poco de mal rollo, ¿no? No sé, a mí no me termina de encantar tampoco Igual vemos aquí más cosas de este Sonic Turbio Ok, cosas extrañas y así Más cosas de Paw Patrol Más juguetes de Paw Patrol jugando Juguetes Paw Patrol para niños Aprende los colores con juguetes de Paw Patrol Aprende palabras con Peppa Pig y dinosaurios Peppa Pig nada con los delfines en la piscina Ok, ¿veis? Es como stop motion Qué horrible de ver también, ¿eh? Honestamente No me gusta ver stop motion así como tan No sé Como tan 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 Bajo presupuesto Tiene que ser un poco feo, honestamente Continuemos 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 Ya no veo nada, Turio Dibujo y colorar los personajes de Bob Esponja Personajes de Mario Bros Personajes de Bob Esponja Colorear números Ok, esto sí es demasiado, kids, ¿no? Ok, por ejemplo Este video ruso de Talking Ben ¿O cómo se llamaba el gatito ese chiquito? No lo sé porque está en ruso, literalmente Este debe ser como un 24 horas con nuestra mascota digital, ¿no? Porque hacen lo mismo que ese Y luego llevarnos sus perritos por compras Ok Continuamos A ver, la casa es que también la ventaja y desventaja también, entre comillas, es que ya salimos de los adultos disfrazados Es bueno para mi mente, malo para la gente que quiere ver cosas turbias Ok No, al parecer ya sé ¿Qué son estas cosas? Como cerditos, al parecer Literalmente la gente ya no tiene ideas de las caricaturas Son puras cosas Bastante extrañas, honestamente Continuemos Continuemos Mismos videos El erizo y el globo Las emociones básicas para niños Este se ve como un video bastante informativo Y al parecer ya nos fuimos como que a lo más Más tranquilo de YouTube Ok, continuamos Encuentran la bandera diferente Sí, ya, acá tampoco hay cosas tan extrañas Está lo del Gangnam Style Está esto de TikTok Que me imagino A ver, vamos a verlo para que nos cambie un poco el algoritmo Nada del otro mundo Me imagino que igual este tipo de juegos no debería de ser promocionado para niños Porque podrían llegar a hacerlo y a lo mejor Digo, por el momento no he visto que jueguen con cosas muy extrañas Pero imagínate que ponen, no sé, arañas o ese tipo de cosas Si lo hacen un poco más, pues más peligroso para que un niño lo recree, ¿no? Creo yo Rocket League Ok, ¿qué es esto, por ejemplo? Roblox Es como jugar juegos dentro de Roblox Estos juegos de móvil me dan tanto mal rollo ¿Qué es esto? Continuemos Continuamos Más cosas como de Roblox de jueguitos Roblox Memes de Minecraft Eso lo podríamos ver para que nos llegue a cosas más extrañas Pero dudo mucho que ya nos llegue a cosas tan, tan, tan extrañas Como lo que vimos al principio, por ejemplo O tal vez sí O tal vez sí, como lo... ¡No! Me acabo de saltar un video que quería ver Ok, continuemos Ok No, ya no salió Había un video que quería ver, lo perdí Lo perdí y no puedo salirme Ok, y si no me equivoco Nuestro video mil es el siguiente Un video en coreano, japonés, chino, no sé lo que sea Oye, podrían mejorar bastante su micrófono, honestamente Pero bueno, ya no me sale nada turbio por acá Igual antes de irme A ver, según yo ya vi mil videos Si no, deben de ser más Porque hubo algunos que no conté Entonces pues probablemente sean más Pero por ejemplo, ¿qué pasa si ahora mismo me voy a explorar? Quiero ver mis recomendaciones Vamos a actualizar la página Ok, una animación bastante bonita de YouTube Kids Por alguna razón, siento que YouTube Kids va mucho más fluido Que el YouTube normal No hay nada tan extraño, creo No nos recomienda nada así muy loco Más que este Bob Esponja conectado Y estos Gato Mario y Perro Sonic Bastante extraños Y ok, creo que esto es todo No veo nada muy extraño Ok, al parecer YouTube Kids sí tiene cosas turbias No la mayoría Y al parecer YouTube se ha puesto a las pilas Para proteger bastante a los niños que consumen esto Por favor déjame en los comentarios Si tú has tenido experiencias extrañas con YouTube Kids No te olvides de suscribirte a mi canal de reacciones Y a este canal de aquí Darle like al video Y si te gustó puedes ver alguno de estos dos Que YouTube te está recomendando Y eso Y bueno, creo que es todo por YouTube Kids También déjame en los comentarios si les gustaría una segunda parte Y nada Fin Fin